Bien, estamos de regreso, como le había comentado antes de ir a la pausa, se encuentra el día de hoy aquí, le agradezco que haya aceptado la invitación, Luis Jorge Ortigosa Martínez, él es encargado del área de prevención del delito aquí en Iztapaluca, psicólogo, bienvenido una vez más. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de platicar y conversar un poquito de las actividades que hace prevención del delito. Una de esas actividades que menciona, la célula de búsqueda, ¿qué es una célula de búsqueda? Para que la gente le quede claro. Una célula de búsqueda es un grupo especializado, en este caso en búsqueda de personas, que se da la tarea una vez que se identifica la desaparición de alguna persona, para iniciar las labores de búsqueda y localización. Es un grupo que en Iztapaluca está integrado por cinco elementos, con unidades propias, capacitados, que tienen la encomienda de que en cuanto se active una alerta de desaparición, ellos empiecen a actuar. Esta puede ser porque los elementos que andan en la operatividad tengan conocimiento de viva voz de algún familiar, de alguna persona que identifica que su familiar no aparece o no lo encuentra, y en ese momento nosotros activamos el protocolo ALBA. Es un protocolo basado en tres fases, que surgió por ahí de 2017, que nos marca el comportamiento al que nos debemos de sujetar para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Niñas, niños, adolescentes, varones, mujeres, adultos, mayores, y nos marca la pauta. Podemos empezar a actuar sin necesidad de oficializar el asunto. ¿Esto qué significa? Que en cuanto la policía Iztapaluca y la célula de búsqueda tienen conocimiento, podemos empezar a hacer las averiguaciones necesarias para conocer el destino, la forma, y las circunstancias en las que desapareció o en las que ha sido identificada su ausencia. Se le pide a los familiares, a los denunciantes, que acudan a una oficina de cédula odisea que se encuentra en Chalco para que hagan la denuncia formal, o que acudan al Ministerio Público para que se genere la carpeta de investigación correspondiente. Oiga, ahorita que toca el tema del Ministerio Público, ¿aún existe la situación burocrática de que deben de pasar ciertas horas para que entonces se pueda ya tomar el caso de una persona que es reputada desaparecida? No, históricamente se manejaba este modelo de tiempo que no existe, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe manera fidedigna en algún documento donde diga que tenían que pasar X número de horas, que casi siempre se tipificaba en 72 horas para iniciar la búsqueda. El protocolo nos facilita o nos accesa a iniciar la búsqueda en cuanto tengamos conocimiento, aún antes de oficializar, como comentaba anteriormente, la búsqueda. La podemos iniciar, ya una vez que las personas han acudido a levantar su denuncia o a presentar su condición, nosotros ya avanzamos en esa condición, ya tenemos datos, ya sabemos, ya pudimos haberle ido a buscar a su lugar de trabajo, a su lugar de convivencia, a la zona donde pudiera la familia referir o los conocimientos que se encuentran. Ganarle tiempo. Ya le ganamos tiempo. La policía de Estapaluca tiene 24 horas, como todas las policías municipales, tenemos 24 horas para iniciar la búsqueda o para atender el proceso. Una vez transcurridas las 24 horas, en coordinación con las fiscalías del gobierno del estado, presentaremos un informe de lo que nosotros hayamos encontrado, descubierto o del tope o el lugar hasta donde pudiéramos haber alcanzado para que esto le dé continuidad y seguimiento a la fiscalía. Nosotros no nos desentendemos, seguimos buscando a las personas, hasta localizarlas, al igual que seguramente lo hace la fiscalía, ya con datos fidedignos o con datos que las policías o otros organismos que nos encargamos de atender esta eventualidad, les hemos proporcionado. Pero las seguimos buscando hasta encontrarla. Las buscamos en la condición de personas vivas. ¿Qué significa esto? Que buscamos en todos los lugares en donde pudiera encontrarse independientemente de las zonas en las que nosotros ya teníamos conocimiento, su lugar de empleo, de escuelas, sus familiares, teléfonos, etc. Las buscamos en otros espacios, en hospitales, donde sabemos o pudiéramos a veces considerar que por alguna razón o circunstancia estaría ahí. Sí, claro. Esta es la labor. Ya una vez localizada y una vez localizada con vida, siempre le apostamos a esto, hacemos el esfuerzo. Independientemente de tener la célula, cuando nosotros recibimos la notificación del Grupo Odisea a través de un chat que nos envían la cédula de localización, nosotros notificamos en Iztapaluca a todo nuestro personal operativo a través de los jefes regionales y ellos se dan también a la tarea de buscarla. A veces coincide que nos topamos célula de búsqueda y policía y gente de la región en el mismo domicilio, y coincidimos en esta condicionante. Esa también es parte de la actividad. No esperamos a que la gente traiga su oficio, su documento que diga que ya levantó la denuncia de desaparición. Nosotros trabajamos desde el momento en que tenemos conocimiento. Y no se detienen. Y no nos detenemos. Hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Con esta formación de la célula de búsqueda aquí en Iztapaluca, psicólogo, ¿qué metas se han cubierto? ¿Qué personas se han encontrado? ¿Hay algún número? Voy a decir números de los que no tengo la certeza en este momento de que sean precisos. Claro. No me gusta mencionarlos porque siempre incurrimos en el hecho de decir o son muchos o son poquitos y variamos. Pero hasta el momento en Iztapaluca hemos encontrado cerca de 500, 600 personas, ¿sí? Con vida, todas. Esto creo que sí es importante. Sí tenemos tres feminicidios, tres condiciones en esa índole. Pero hasta el momento la gran mayoría de las personas que hemos localizado, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos, porque no nos concentramos exclusivamente en los pequeños o en las mujeres. Sí, desde luego. Buscamos a toda la gente que tenemos notificación que esté desaparecida y al momento yo me atrevería a mencionar que tenemos algo así como 128, 129 reportes de personas desaparecidas. ¿De qué periodo está manejando? Nosotros teníamos gente desaparecida desde el 2012, 2013, y actualmente lo hemos reducido, hemos intentado desintegrar ese número de tiempo atrás y actualmente venimos trabajando personas del 2016, 17, 18, 19 y lo que va del 20. Oiga, y tocando un poquito el tema de Dana, ¿cuál fue la participación de la célula de búsqueda de Iztapaluca? Bueno, la niña fue encontrada deambulado, les fue entregada o la recibieron unos vigilantes de esta zona habitacional, nos reportan, se presenta la célula de búsqueda, que también estábamos haciendo otras labores no tan exhaustivas como las estaba haciendo la fiscalía, pero seguíamos buscando, seguíamos al tanto. A veces no queremos entorpecer la labor de otras instancias, como la fiscalía, ellos hicieron labores de búsqueda en la noche, en lugares donde presuntamente se presentaban. Ellos tenían información más precisa o más fresca, porque ya habían localizado a la mamá, la mamá ya había sido dada de baja de la alerta odisea, porque ya había sido localizada, y entonces a ellos les permitía otra acción. A nosotros se nos reporta la presencia de la niña, vamos, la recogemos, la llevamos a nuestro centro de mando, la revisa inicialmente un paramédico para constatar así de primera instancia su condición, la tenemos ahí, trabajamos, platicamos con ella, conversamos, la mantuvimos tranquila, en lo que hacemos el enlace con la autoridad competente y hacemos el traslado. Cuando las personas son localizadas por parte de la célula de búsqueda, tenemos la obligatoriedad de presentarla ante el agente del Ministerio Público para hacer y dar por concluida nuestra función, nuestra labor. Ahí se termina, se hace la inspección física, se hacen los certificados médicos, la condición de la persona, y ahí concluye la labor de la célula de búsqueda. Excelente labor. En todos los casos. Preguntarle al psicólogo Luis Jorge Ortigosa Martínez, él es encargado del área de prevención del delito, de la seguridad municipal, ¿a qué teléfonos puede marcar la gente que se encuentre en un momento de este tipo, que a nadie se le desea, que se haya extraviado un familiar, un amigo? ¿Hay algún número telefónico? Sí, tenemos el 55, 59, 72, 99, 68, funciona a las 24 horas del día, a cualquier momento pueden reportar. A mí me gustaría mencionar que no necesitan reportar la desaparición. Si la gente tiene esta necesidad, tiene esta duda de que ha desaparecido un familiar, a cualquier unidad de la policía que vea transitando por su zona, en su lugar de vivienda, se puede acercar y puede hacerle la notificación. Excelente. A partir de ese momento, nosotros empezaremos ya a trabajar, tanto el personal operativo como la propia célula de búsqueda. Acompañaremos o le pediremos al familiar o a los familiares que acudan a hacer la declaratoria formal, ya sea al Grupo Odisea o ya sea al Ministerio Público. Pero nosotros ya estamos trabajando en esta condición. Importante labor, sin lugar a duda. Desde luego el tiempo, usted sabe, en televisión es rapidísimo, pero no me quiero quedar con esta incertidumbre. De las llamadas que reciben, ¿cuántas son malas bromas? Seguramente, bueno, yo puedo mencionar un dato que se sale un poquito del ámbito de la búsqueda de personas. Recibimos llamadas de violencia familiar, etcétera, y de ahí el 75 al 80% son falsas. Claro. ¿Sí? Y seguramente en una condición similar, la condición de la desaparición, ¿no? La gente, a veces no tenemos ciertas precauciones en términos de la búsqueda de nuestros familiares y se extravían 10, 15 minutos y la estamos buscando cuando a lo mejor pudimos haber hecho algunas acciones previas, ¿no? De notificación, de avísame dónde estás, infórmanos, etcétera, etcétera. Que dan cuenta de la preocupación que la gente puede tener por sus propios seres queridos. Entonces, no quiero decir con ello que estamos haciendo las cosas mal. Sí. ¿Sí? Pero, allí estaremos nosotros, la célula de búsqueda, la policía de Iztapaluca, su servidor, atendiendo cualquier eventualidad que tenga que ver con desaparición de personas. Ya en el camino identificaremos si fue una broma, si fue algo de mal gusto. Y bueno, aprovechar el espacio, si me lo permiten, pues para pedirle a la gente que evitemos saturar o utilizar los teléfonos de emergencia o los teléfonos que tenemos disponibles para la ciudadanía con llamadas falsas o con llamadas de broma o con alguna otra situación que no sea la de estar ahí en ayuda y en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, pues yo le agradezco a Luis Jorge Ortigosa Martínez, encargado del área de prevención del delito aquí en Iztapaluca, por haber aceptado esta invitación y por la información tan valiosa como siempre que nos proporciona. Gracias, aquí estaremos siempre, que nos inviten con mucho gusto.